Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy La Chiliquita y miren dónde me encuentro, en este hermoso centro turístico que es la Laguna del Amor en la provincia de Chota. A mí me han dicho que si vienes, visitas esta laguna, encuentras el amor, eso quiere decir que me voy a quedar con un chotano, a ver, vamos a ver si es cierto. Como ustedes ya vieron amigos, me encuentro en la Laguna del Amor, aquí todo se respira amor. ¿Cómo llegar a este centro turístico? A sólo 5 minutos en moto de la ciudad de Chota y 15 minutos caminando por la salida del Ministerio de Agricultura, exactamente en el centro poblado de Cañafisto Bajo, distrito de Cuyumalca, en la provincia de Chota, Cajamarca, Perú, se encuentra este atractivo turístico. ¿Dónde puedes venir y disfrutar de estos botes a remo y a pedal del rico Cuy con papas, chicharrones con mote y muchos platos más y bebidas de la zona? Esta laguna recibe ese nombre ya que en algunas épocas del año, especialmente en verano, cuando hay menos agua, adquiere la forma de un corazón. Así es amigos, por ese motivo es denominada la Laguna del Amor. Sin embargo, en esta laguna actualmente está prohibido nadar, debido a que su fondo es muy pantanoso, no lo hace apropiado para esta actividad. Por eso es más divertido subirte a estos botes a remo y pasearte por toda la laguna, tomarte una foto del recuerdo, disfrutar en familia. Y yo mostrándoles un videíto más, invitándoles a visitar estos hermosos centros turísticos de nuestro Cajamarca para el mundo. Y muchas gracias a los encargados de la administración de este atractivo turístico, por tanto cariño. Además, felicitarles por este gran trabajo que ahora es posible pasar buenos momentos en familia. Bien amigos, nos vemos en el próximo video, yo soy la Chiliquita, chau.